hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño muy bonito y sobre todo les voy a estar mostrando un efecto que está muchísimo en tendencia bueno está en tendencia en las uñas porque esta técnica ya se efectuaba años atrás pero en papel así que pues vamos a iniciar con este diseño yo voy a estar aplicando acrílico blanco en la uña del dedo anular ya que quiero que esta uña sea totalmente blanca y aquí aquí vamos a estar realizando el efecto hilo voy a estar realizando unas uñas de un largo número 8 el pincel que estoy utilizando es un pincel número 8 colinsky de la línea de knife factory por si alguno de ustedes les llegara a interesar voy a estar dando el grosor necesario ya que recuerden que les he comentado que a mí por lo regular no me gusta pasar a encapsular el acrílico blanco por motivo de que se torna amarillento hay gustos entre cada persona hay personas a las cuales si les gusta pasar a encapsular hay personas a las que no yo he visto muchos comentarios que me han dejado que estoy mucho en lo cierto de que a la hora de que encapsular a 12 días se empieza a tornar el acrílico amarillento y esto es porque este pues suelen encapsular lo a mí la verdad me solamente me pasó una vez y eso cuando iniciaba en esto de las uñas hace muchísimos años y la verdad a mí no me gustó como que empecé a notar algo un poco diferente y sentía como que debería mejor dar el grosor necesario si ustedes pueden observar yo aplico las perlas un poco más húmedas de lo normal porque lo hago de esta manera porque me va a estar dando tiempo de manipularlo y de acomodarlo de la manera que yo quiera aquí les voy a estar mostrando cómo es que mi uña aplicando el acrílico de esta manera que ustedes pueden observar cómo queda totalmente lisa no tiene grumos tampoco tiene este como que bolitas yo me refiero a esto por el motivo de que el acrílico blanco tiende a polimerizar muchísimo más rápido ya que este acrílico es uno de los que tiene exceso de pigmento por ese motivo es que acelera su polimerización ahora voy a estar utilizando esta colección perla de la línea de fantasinas voy a estar utilizando estas tres tonalidades lavanda lima y rosa yo las voy a estar utilizando para estar realizando un baby boomer primero voy a aplicar una perlita de acrílico cristal esto para eliminar la unión de mi uña natural y lo que es la forma escultural para para evitar que quede como que la uña con cierto desfase quede como que un poco hundida y al momento de que pasemos a encapsular pues se va a notar más una parte como que con más acrílico cristal que otra y de esta manera pues lo evitamos voy a aplicar primero lo que es el acrílico rosa es unos acrílicos en tono pastel muy bonitos estos vienen bastante satinados como ustedes pueden observar a mí me gusta muchísimo este tipo de acrílicos en ocasiones no me gusta utilizarlos tanto por el exceso de pigmento que tienen y son un poquito muy complicados de manipular ahora quiero comentarles aquí un error que yo cometí ustedes pueden ver esa perlita que quedó en la cama de la uña tanto como en un lateral y este en la cama de la uña yo lo único que hice fue presionarlas chicas y chicos ustedes no hagan eso yo lo hice porque pues se me hizo fácil pero no lo hagan ustedes van a notar aquí que el momento de aplicar el cover como no difumine muy bien ese acrílico que es lo que pasa estoy difuminando el cover pero se nota esa parte o sea se va a notar esa manchita y se va a notar en el lateral una manchita blanca en ambos laterales o sea en el centro y en el lateral se muestra una manchita como que blanquecina como que va a predominar pero ese es el motivo por el cual no lo difumine bien y pues se nota y a la mejor ahorita como todavía no limo no se aprecia muy bien pero al momento que yo vaya a pasar a limar va a salir a relucir chicas y chicos así que ustedes no cometen ese error yo lo realicé de esta manera por motivo de que pues yo cuando hago mis vídeos los hago bajo presión créanme porque yo realizo mis vídeos ahorita que estamos en esta cuarentena cuando mi niño el chiquito duerme con el niño grande no tengo tanto problema porque él se distrae haciendo muchísimas cosas pero el chiquito chicas y chicos es que es tremendísimo mi hijo mi hijo es no sé ese niño equivale por un kinder completo y no me deja si no me está moviendo el escritorio me está moviendo la lámpara me está haciendo mucho ruido me empieza a agarrar mis cosas me estresa y la verdad yo tiendo a hacer mis vídeos súper rápido para aprovechar el lapso de tiempo en el que él duerme así que pues este digo yo quise dejarlo pues ya sí así que ya no lo corregí ahora voy a estar haciendo lo mismo en el dedo índice como pudieron haberlo observado el dedo meñique ya no se los mostré para evitar hacer el vídeo tan largo también pasé a omitir el limado y lo que es el encapsulado a la hora de encapsular solamente encapsule la punta donde esté el acrílico de color ya que en la hora de aplicar el cover en la cama de la uña ahí sí pase del grosor necesario por motivo que ya se los he comentado tampoco los cover me gusta pasar encapsularlos ahora voy a estar realizando esta técnica esta famosísima técnica del hilo voy a estar aplicándole estos a estos geles de color yo utilicé unos colores bastante llamativos como pueden observar para que quedara un poquito más a juego ahora voy a aplicar una capa de top y sin curar en lámpara voy a empezar a aplicar el hilo yo voy a darle la forma que yo quiero en esta ocasión yo voy a pasar a realizar se podría decir entre comillas una mariposa porque no me quedo tan perfecta chicas y chicos no me quedo tan perfecta pero voy a pasar a realizar disque yo una mariposa primero aquí como pueden observar realice la primera la aplicó el hilo sobre el gel semi permanente que ya tenía lo muevo un poquito para que se cargue de producto y voy a hacer la ala de la parte de abajo ahora ustedes van a decir eso no parece mariposa permítanme chicas y chicos les digo lo intenté la verdad es una técnica que me ha gustado muchísimo ya lo había visto en varios diseños en la web pero también pasé a verlo hace dos días que melisa rocha ella es una de la youtuber que yo más sigo este vi que realizó esta técnica también y me gustó así que yo decidí como que me entró la curiosidad de hacer una mariposa con un gel painting en tono negro voy a marcar todo el contorno de las alas de esta mariposa como ustedes pueden observar son unos trazos bastante delgados para que pueda resaltar ahora voy a formar lo que es el cuerpito de la mariposa aquí chicas y chicos voy a hacer una ligera aclaración yo estoy haciendo la mariposa al revés si ustedes pueden observar está un poco al revés para el momento de yo tomar la foto la mariposa quede hacia arriba y no batallar en acomodarlo y que él se aprecie muy bien el diseño pero ustedes si lo realizan a ustedes mismas o en manos de sus clientas procuren este hacerlo derecho para que pues se apreció un poquito mejor pasé a realizar lo que es el cuerpo de la mariposa su cabecita pero como estas alitas me quedaron muy grandes pues obviamente no se logra apreciar mucho en las esquinas de las alas estoy jalando como que unos piquitos para darle un poco más la textura como que un poquito más la forma de las alas y estoy como que haciendo unas líneas para marcar esas venitas de las alitas de las mariposas chicas y chicos disculpen si por ahí llegan a escuchar a mis niños pero pues qué le voy a hacer chicas y chicos ahorita los tengo aquí no puedo pues lamentablemente no puedo ponerles una cinta en la boca para que se cayen porque mis niños son peor que yo de pericos de gritones y de todo así que pues me toca este que participen un poco en el vídeo de igual manera como pueden observar lo hago en la superficie de abajo de la ala de la mariposa y el ala de abajo voy a hacer lo mismo ahora voy a empezar a marcar unos puntitos con este puntero indistintamente y de diferentes tamaños para darle todavía un plus y que parezca todavía más como que el diseño de las mariposas después de verlo aplicado lo procuro 30 segundos y voy a pasar a utilizar un painting este de mia secret también en tono blanco para darle un poco de luz a este diseño después de haber aplicado estos puntitos chicas y chicos ahora sí voy a pasar a curar por su totalidad 60 segundos ustedes pueden observar que ya va tomando un poco de forma esta mariposa aunque el cuerpo como que está un poquito muy escondido porque como les comento las alas me quedaron muy grandes por el motivo que era la primera vez que lo intentaba hacer y vi que así me quedó me gustó la verdad voy a volverlo a intentar pero voy a tratar de hacer las alas un poco más pequeñas y a ver si por ahí me encuentro un conejillo de indias para poderlo hacer este un poco más pequeño ya que siento que la precisión a la hora de realizarlo en otras manos que no sean las mías es diferente a que se lo hiciera en mí misma en el resto de las uñas voy a estar aplicando cristales en área de cutícula son cristales del número 5 en tono tornasol para darle un ligero dieste como que brillo voy a aplicar mi top de gmi este es un top bastante bonito bastante brilloso me gusta muchísimo por la textura que deja lo único que no me gusta de este producto es que es bastante delgado chicas y chicos bastante delgado y pues la verdad tiende a escurrirse bastante y por lo cual tiene uno que dar capas delgadas después de verlo aplicado bastante bien voy a pasar a procurar los 60 segundos y después de que salió de lámpara voy a aplicar aceite de cutícula y voy a dar un ligero masajito ustedes si gustan pueden hacer este diseño en mate o con brillo de la manera que usted les guste siento que la mariposa en mate se vería súper bonito chicas y chicos no sé por qué pero siento que se vería súper bonito voy a tratar de hacer otro diseñito con este efecto pero en mate para ver qué tal se ve porque siento que va a ser un efecto muy bonito y pues así quedó este diseño chicas y chicos espero y les haya gustado si les gustó déjenmelo saber en los comentarios y pues sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo y que tengan un maravilloso este día bye